Hola, ¿cómo estás mi querido signo de Scorpio? Bienvenido a tu lectura de tarot de estos próximos cuatro días, Scorpio. Vamos a revisar cómo va a estar primero tu energía general. Para los que ya saben que luego a veces me escriben, siempre comenzamos con el Tao. Luego siempre me preguntan las personas de Scorpio, ¿qué significa Tao? Pues la respuesta más directa sería, es la energía del universo, Scorpio. Es la energía planetaria, es canalización de la energía del movimiento planetario para poder traer aquí a la Tierra, ¿de acuerdo? Y después revisaremos, ok, Scorpio, wow, una carta totalmente de agua, una carta totalmente alineada a tu signo elemental. Y vamos a revisar ahora, Scorpio, ¿qué hay en el tarot? Te han salido dos cartas, ahorita te digo qué mensaje nos tienen. Ok, Scorpio. Ok, personas que se alejan y eso mismo te ayuda a construir en tu propio camino, a que recuperes la fuerza, signos de fuego que se conectan contigo, miedos que estás enfrentando con una gran sabiduría y fuerza, mucha fuerza para ti, para poder enfrentar apegos, para poder enfrentar miedos de cosas que sientes que pueden suceder. Esto, Scorpio, comenzamos en el Tao con la energía de tierra y de aire. Te están pidiendo, Scorpio, ocúpate de las cosas que ya están echadas a perder. Y así dice la carta directamente universal. Ok, Scorpio, ocúpate, Scorpio, en este mes, que es tu energía de mes, es tu energía de tu cumpleaños. Felicidades, Scorpio. Ocupa este mes para curarte a ti misma, a ti mismo, para corregir errores del pasado, para corregir cosas que sabes que no han estado bien. Porque de alguna manera esto es lo que te está haciendo sentir como si estuvieras en peligro, como si hubiese un agobio, una desvalorización, una inseguridad sobre una situación. Como si en este momento tuvieras mucha incertidumbre, Scorpio, de emociones sombrías del pasado respecto a un pasado. Tienes que de alguna manera, Scorpio, cuando sueltes aquellas cosas, sobre todo personas, aquí me salen mucho personas, que tú mismo tienes que soltar, sobre todo en el aspecto laboral. ¿Por qué? Porque tenemos este cinco de espadas, ¿sí? En donde a ti te veo victoriosa, victorioso, si de verdad eliminas eso que ha estado vibrando muy, muy bajo para ti, con una vibración muy pesada. Aquí la carta tiene el mensaje, restaura el equilibrio, toma acción responsable de tus actos y elimina esos actos como de corrupción. Y cuando me refiero a elimínalos, si tú estás cerca de estas personas que están haciendo estos movimientos, Scorpio, es momento de soltar. Sobre todo en tu mes, que es una oportunidad para volver a cumplir un ciclo y para que no repitas un ciclo de karma. Y ahora, Scorpio, aquí también te veo tomando mucha fuerza, caminando hacia tu futuro para poder construir. Siento que muchos de ustedes no están tan conformes con los resultados, pero ha surgido algo. Ustedes han construido y tienen una base sólida. Con esa base, Scorpio, yo te veo, una vez que soltaste a estas personas, a esta persona, yo te veo construyendo para bien. Yo te veo reorganizando tu vida, te veo recuperando tu energía y conectándote con personas del signo de fuego. Esto no tiene que ver con personas del signo de fuego pasados, pero la energía de alguien del signo de fuego ya está presente. Aunque no conozcas a esta persona, es una persona que de verdad podría cambiar tu vida si tú antes decides soltar. Siento que muchos de ustedes están conectados a una persona del signo de fuego, Aries, Leo, Sagitario, que ha provocado todo esto, ha provocado esta incertidumbre. Porque me sale el Rey de Bastos y la Carta de la Fuerza. Ustedes están recuperando esa fuerza que alguien les está quitando energéticamente. Entonces, el universo, el Tao te está diciendo, ocúpate de eso que sabes que no está bien estar ahí porque te está haciendo daño. Escorpio, toma valor, toma valor, de verdad, toma valor porque el universo te está dando de nuevo esta oportunidad cíclica en tu cumpleaños. Te está diciendo, Escorpio, afronta el miedo. Escorpio, ve a ello, ¿sí? Lo que haya que hablar o lo que haya que soltar simplemente porque lo suelto y es todo, ve a ello. Pero, permite, Escorpio, sobre todo, que te ayuden. Habla, comunícate, comunícate con esas personas que sabes que te pueden ayudar. Comunícate, habla, di las cosas que han sucedido. ¿Por qué, Escorpio? Porque aquí tú tienes algo muy valioso en tu alma. Tienes algo muy valioso en tu corazón que es una información importantísima para el mundo. Y cuando digo para el mundo, es que puedes empezar a cambiar tu entorno muy grandemente. Aquí, Escorpio, con una carta de doble agua te veo definitivamente que estás muy conectada, conectado con tu sabiduría, con tu percepción, tu inteligencia. Va más allá y eso es lo que te está animando a construir por tu propia cuenta. En otro campo, en otro ámbito, en otras circunstancias, en otras situaciones. Y, de verdad, no tengas miedo. No abras ese campo cuántico alterno en el que puede suceder todo mal. Porque, en realidad, el universo está de tu lado si tú lo decides, Escorpio. Aquí te veo, de verdad, en tu propio mes tomando esa fuerza renovadora, esa sanación renovadora, para enfrentar. Si no es un signo de fuego, es alguien que está por ahí moviéndote. Y a mí me sale directamente, con la carta del diablo, al final, debajo del signo de Leo, que esa persona ha generado tanta enfermedad como física, como emocional, mental, que, de alguna manera, esto ya no concuerda con tu gran habilidad álmica, genética y ancestral que tú tienes. Y que es necesario, como esta mujer que está ahí, esta mujer que está separando las ramas blancas de las negras para encontrar el equilibrio entre los opuestos. Para que tú ni siquiera tengas que responder con la misma energía, sino simplemente cambiar el rumbo de las cosas, Escorpio. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de lo abismal. Aquí hay una sabiduría que ya está rompiendo el límite energético en ti. Y que, al romper ese límite, tú, de alguna manera, tendrás que tomar una decisión. Vuelvo a vivir un ciclo en mi vida que, de alguna manera, puede resultar, pues, agobiante tener que repetir algo. O realmente decido soltar, perdonar, aceptar que las cosas así han sido. Pero yo sigo mi camino. Yo sigo construyendo por mi propio camino, con mis propias ideas, reconectándome, Escorpio, con aquellas personas que de verdad sabes que te pueden ayudar. Porque tu fuerza está resurgiendo muy fuertemente, Escorpio. Estos próximos cuatro días, el mes de Escorpio, en tu mes, te piden a ti, Escorpio, trabaja muy arduamente. Y no me sorprende que tu mes te esté diciendo, adelante con la transformación. Porque tú eres quien está canalizando, está trayendo esta energía de más transformación. De enfrentar aquello que no funciona. Que sabes que funciona, pero muy lentamente. Cuando podría funcionar increíblemente. ¿Sí? Bueno, Escorpio, vamos a revisar cuál es el mensaje de tus ángeles. La protección que tienen los ángeles para ti, mi querido signo de Escorpio. ¿Qué mensaje te quieren dar? Tú sabes bien, Escorpio, que el universo está de tu parte siempre. Han salido tres cartas, entonces hay mensajes profundos para ti. Ok. Wow, increíble. Mire, Escorpio, vamos a comenzar con la primera carta, que es el haz de copas, más agua. Escorpio se llama el rey del universo. Dios, el rey del universo, los ángeles, es tu conexión espiritual prácticamente, como tú percibas la divinidad. Escorpio, cuando tú sueltes, los ángeles te están diciendo, lo primero que queremos activar en ti es el rejuvenecimiento. El que tú te sientas bien, sin miedo, estable, que tus células vuelvan a activarse totalmente. Vas a obtener el perdón de Dios del universo y una larga vida, Escorpio, cuando empieces a construir tus ideas desde tu propia energía, Escorpio. Es el ángel número 54, que podría significar 9, y es el haz de copas. Aquí hay una renovación emocional y date cuenta que ya te ha salido esto aquí. La siguiente carta que tenemos es el cinco de espadas, que nos está diciendo Dios el gran inicio, la sensación de ser con el universo. No de ser para alguien más, no de ser para una idea, no de ser para otras personas, para una sociedad, no. Es ser tú, es despertar esa divinidad que hay dentro de ti, en la que nadie más puede intervenir y te están animando a ello. Y aquí con la carta número 62, que puede ser el número 8, te están diciendo, que representa el cinco de espadas, te están diciendo el deseo de saber, el deseo de conocer más, el deseo de saber cómo funcionan ciertas cosas. Vas a estar adquiriendo esta sabiduría perfecta para moverte en el momento indicado, para llevar un cambio en el momento indicado, Escorpio. Y la última carta que es maravillosa es la carta del sol, es la carta del éxito en aquello que tu alma desea hasta que muevas, hasta que te separes, hasta que fluyas con tu propia energía divina, Escorpio. Esta carta que representa al sol, que son tres querubines tocando las trompetas, se llama la vivacidad de Dios, es la carta número 64, puede ser el número 10. Y hace rato que volteé a ver 10.10, fíjate, es la restauración de la vida, Escorpio, el universo quiere protegerte de adversarios, de rabias internas y de alguna manera de personas que estén con una energía instintiva, con una energía bestial, así lo dice la carta, pero sabes, Escorpio, que realmente tú ya tienes la energía para moverte cuánticamente en el espacio en donde sabes que esto no es así y que tú puedes tomar decisión de hacia dónde llevar tu vida, Escorpio, siempre, el universo ya te está protegiendo, simplemente toma la decisión. Escorpio, tu lectura ha sido muy profunda, creo que te va a resonar muchísimo cuando revises la energía de tu lectura general, te la voy a dejar aquí debajo. Y bueno, Escorpio, bendiciones, nos estamos viendo dentro de cuatro días. Gracias, Escorpio. Ok, y se me olvidó apagar el video, me quedé pensando muy fuertemente en algo, Escorpio, que la carta de lo abismal ya te había salido justamente en conjunción de estas dos cartas. Perdón por el comercial final, pero de pronto me empiezo a acordar de cómo han sido las lecturas pasadas. Y bueno, Escorpio, me conecté mucho con tu lectura. Bendiciones, Escorpio, nos estamos viendo. Gracias.